Vamos a utilizar el cabello derecho para mantenerte a la derecha en la bicicleta y seguirá indicaciones hacia el 501. Se me espolla ya sola tío, es genial. Qué puto asco de vivir, de verdad, no os tomáis nada en serio, ¿eh? Yo así no vengo a grabar, ¿eh? Grabamos, entonces hago así, ¿vale? Pongo, por ejemplo, la mano así, por decir algo, ¿vale? Y aquí ponemos otro. ¿Cuándo queda? ¿Molavo? ¡Molavo! 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 Yo en un rodaje me folle a José Sacristán. Joder, ¿cómo estás con San José Sacristán? Que sí, 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 por la boca. Quiere decir por un, sí, es una toraza, de verdad. Sí, pero José Sacristán. Pero... pero fue con sentido. Le he echado el ojo es a Mario Casas, que también creo que nos están mirando algo también para rodar. Mario Casas. Claro. Pero no es muy guapito, ¿no? Claro. ¿Qué más da? Lo que yo decía que quería. Mario Casas y yo, yo creo que... ¿Una nanopla? Ah, espera. No, perdón. Estoy muy nervioso ahora mismo, ¿qué vas a hacer? Ponemos. No, no, no. No, no. Tira, no. Tira, no. Teatro que es mal. Es tu teatro, ¿sabes? No, no. Teatro que... es mal, ¿sabes? ¿En serio? Teatro que es mal. ¿Me puedo quedar aquí ahora? Vale, vale. Sí, está poniendo ahí como... Pero ahí no... Vale, vale, vale. Perdón, perdón, tío. Perdón. Me saco, me saco, perdón. El móvil y cierro, ¿ya está? cuando vas a andar cogiendo el móvil y llamar a Sara lo pones como en la puerta y saldrás hacia allá porque el móvil va a estar junto a la puerta ahora hay combo es lo de antes, le toca tirar el móvil y empieza cuando trepa se va, Toni se queda hablando por teléfono con Peña aquí ha hablado de la puerta claro, hacer lo de la puerta, el falseo de ahí le cierra no, es que no hay más este es la policía, no va a ir a la 6 el tico con las cámaras siempre llama a la policía no voy a llamar a la policía no, yo digo que aviso el equipo porque has entrado con los de 6, no hay 4 horas me libera mi cole ¿eh? si, puede girar girarlo y yo... o sea, es ridículo venga chicos, vamos, venga hacemos otra vamos hasta que acabe la batería la torqueta el abierto desde el principio el abierto desde el principio si, podrías, pero tienes la cajita yo ahora mismo estoy a tope me acabo de cenar otro caldo de Tetabric y estoy entre vivir, matarme o salir a matar suicidarme aquí no es de la vida, ¿no? voy a duchar mi vida en Madrid es muy buena ya no me pierdo en los metros ni... me va bien me va bien ya he empezado a hacer cosas compré gel el otro día me va bien y me va a venir muy bien mira que cara la felicidad que tengo con los compañeros de piso bien ahora hace una semana que no nos peleamos pero la última bronca ojo con un cuchillo afilado peleando ahí por por mierda